La Organización de Estados Americanos condenó la irrupción policial de Ecuador en la Embajada de México en Quito el viernes pasado, que el país andino justificó como medida para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, procesado por corrupción. Glass se encuentra en una cárcel de máxima seguridad y, según su abogada, ha iniciado una huelga de hambre en protesta por su detención. La resolución adoptada por la OEA llama al diálogo para resolver la crisis diplomática entre ambos países luego de que México rompiera las relaciones diplomáticas con Ecuador. El secretario general de la organización, Luis Almagro, hizo hincapié en la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y de su personal. La delegación mexicana se ha abstenido de asistir a las últimas sesiones de la OEA. Según el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, su gobierno presentará el jueves una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Y volvemos con nuestro compañero José Díaz Briseño en Washington. José, ¿qué significado tiene esta resolución y el apoyo que está recibiendo México de la OEA en un momento de gran tensión regional? Sin duda, 29 votos a favor, únicamente una abstención por parte del gobierno de El Salvador y un voto en contra de la propia delegación del Ecuador en torno a esta declaración que incluye justamente esta condena enérgica en contra de la irrupción de fuerzas policiales a la embajada mexicana en Quito. Esto se basa justamente en la creencia de que específicamente Ecuador violó la Convención de Relaciones Diplomáticas de 1961, pero también se incluye un lenguaje que fue consultado con la propia representación ecuatoriana sobre que México prácticamente tiene que respetar el tema de la figura del asilo, algo que ha sido muy polémico en torno a la situación del propio Jorge Glass. El propio secretario de la organización, la OEA, Luis Almagro, fue muy claro al decir que esta resolución fuera muy importante, particularmente en vistas de que México está justamente por preparar un escrito ante la Corte Internacional de Justicia para liberar este diferendo. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, José, en Washington.